Hola chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal hermoso? Fruta, bien, hola cariño, hola, ¿qué falta? Hola, yo soy Oscar, yo soy Pilar, somos voluntarios de la Unidad de Emergencia Social. Os vamos a enseñar un poco de qué se trata el proyecto, qué es lo que hacemos, quiénes son los usuarios, a quién atendemos y qué les damos de alguna manera, además de un caldo y una galleta. La mayoría de las personas que atendemos en la calle es gente que es muy agradecida, sobre todo ya no solo por el café, sino por ese abrazo, por esa sonrisa. ¿Qué queréis un colacao y café queréis? Salí un día para ver si, bueno, era capaz de llevarlo a cabo, si podía aportar algo a la gente de calle, entre otras cosas porque, bueno, pues es que es un poco fuerte algunas veces, ¿no? Y no siempre puedes estar a la altura de ellos y me enganchó. Creo que es una manera de, pues de, no de llevarle solo el caldo o el café, sino de hablar con ellos, de lo curioso es que te sonríen, que con la situación tan difícil que tienen y con lo complicado que están, todo, ellos te sonríen y te sonríen con el frío, la lluvia debajo del puente. ¿Desde cuándo te está ayudando Cruz Roja? Desde que estuve aquí en el albergue, después cuando yo los conocí me metí en el albergue y a raíz de eso ya, pues... ¿Cómo valoras esta ayuda? ¿Qué te parece? Lo más grande, lo más grande en estos momentos, lo más grande para mí. Aunque he tenido amigos, he tenido, he tenido todo, unas familias cuando he estado tiradita a la calle. ¿Él tomas colacao o café? No, café, él tomas café. Gracias. Ya, 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 ha tenido una vida dura. ¿Estás llorando de qué? De tristeza, me cago en la leche. ¿Te acuerdas, no? De la... Me metió... Suerte. Cuídate muchísimo y... Buen viaje, disfruta en tu país, cuida de tu madre. Mucha suerte. Mucha suerte. Gente como la que me acabo de ver, pues, que al final viene a España en busca de un futuro. Al final, por la crisis, pues, su situación ha cambiado radicalmente y, bueno, pues, están viviendo en la calle y prefieren irse a su tierra, a su país. Bueno, hemos terminado ya la jornada, son casi las 12 y como punto final, pues, decir que llegamos a la sede, que nosotros nos vamos ahora a casa, pero que la gente que hemos asistido, que hemos atendido y los que hoy no nos ha dado tiempo, pues, ellos se quedan aquí, pero mañana nos esperan y volverán a tener ese bocadillo y, sobre todo, ese minuto de charla o ese qué te pasa, cómo estás o cómo has pasado el día. Buenas noches. Buenas noches. Mira, bocadillos, café y para todos, ¿sabes? Ya no hay que vengan a darte un bocadillo, tengo una cama. Luego, cómo te tratan, tus psicólogos, tienes tú todo. No, de verdad que no puedo decir otra cosa.